Para los que no me conocen, yo soy Carlos Sánchez, tengo 23 años, soy del país de origen de Venezuela, soy venezolano. Residenciado en Chile hace un año ya, que estoy estable en el país de Chile. Por vacaciones, por proyectos, tomo la determinación de viajar a México, a Cancún. Y llevaba todos los requisitos, todos los requisitos que se pudieran solicitar en ese país. Mis antecedentes penales del país de origen, apostillados, venezolanos. Mis antecedentes penales de Chile, como residentes chilenos. La carta de invitación de la persona que me estaba invitando a ese país. Con dirección donde iba a estar alojado, con su cédula de identidad mexicana. Y con la información de los pasajes, ida y vuelta. Los pasajes los había comprado para el 27 de septiembre. Salía, abordaba el avión a las 11.45 con una escala en Perú. Y de Perú salía a Cancún. Con un viaje largo, porque fue un poco largo. Saben que son tres horas de Santiago de Chile a Perú. Son tres horas, más cinco horas de Perú a Cancún. Llenos de expectativas, llenos de esa necesidad de conocer el país. De las emociones que pudiera sentir en ese momento. El avión como tal, como todo tipo de vuelo cuando vas a otro país. Siempre te da un formato que debes de llenar, ¿no? Este formato se quedó conmigo porque saben que a veces uno se puede confundir. Y cualquier cosa puede salir mal. Y casualmente con este me confundí, pedí otro. Lo llené bien, que fue el que pasaría a migraciones. Y este que se quedaba conmigo. Casualmente, por cuestiones de no sé, lo guardo en mi maleta de mano. Y bueno, llega el momento que les quiero contar. Cuando ingreso al país de México, a Cancún. Recuerdo que paso con una señora. Una señora de lentes. No recuerdo su edad, pero sé que la señora tenía canas. Se veía una señora madura, una señora adulta en la edad. Me recuerdo muy bien, muy bien las siguientes preguntas que me hace. Me dice, ¿cuánto tiempo vienes a México? ¿A qué vienes a México? ¿Cómo conoces a este amigo? Y por último, me dice, ¿en dónde vas a estar hospedado? A ella preguntarme esas preguntas, yo respondo lo necesario que había que responder. Y les doy mi documentación, le doy el pasaporte. Les doy mi carta de invitación, los antecedentes penales. La información de compra del pasaje y de vuelta. Todo lo necesario. Ella me ve y comienza a hacerme preguntas. Y comienza a llenar por la parte de atrás del formato. Por esta parte de atrás, ella comenzó a llenar. Comenzó a llenar las preguntas allí de lo que yo respondía. Ella me dice, en este momento no te puedo dar el ingreso. Pero vas a pasar a una segunda entrevista para ver si puedes pasar a México, Cancún. Ok, ella me dice, me pide acompañarla. La acompaño, donde me ingresa a un sitio de espera. Habían sillas negras, era blanco. Pero tenía puerta transparente de vidrio y ahí nos dejaban. Pues cuando yo ingreso, había personas allí esperando sus entrevistas. Obviamente nervioso, porque yo decía, ¿qué está mal? O ¿en qué fallaría yo en la entrevista? Pero como iba con todos los requisitos, estaba seguro de todo lo que estaba haciendo. Después de eso viene un chico mexicano, el cual no tenía identificación. Y me dice, yo soy la persona encargada que te va a hacer la segunda entrevista. Necesito que me acompañes. Pero antes de acompañarme, necesito que ingreses... Me dio una bolsa negra y me dijo que ingreses tu teléfono, que ingreses tu maleta de mano, que ingreses toda la ropa. En ese momento, cuando me dicen lo de la ropa, quedo un poco dudoso, porque ¿por qué motivo me van a quitar la ropa? No entendí esa parte muy bien. Ok, lo hago. Por cuestiones de seguridad me imaginé que era de las leyes de cada país. Me lleva camino a un pasillo blanco. Recuerdo muy bien que era un pasillo blanco largo. No sé cuántos minutos me tardé caminando a ese pasillo. Y en ese pasillo llegamos a un sitio donde estaba una puerta. Me hace entrar allí. Cuando ingreso a ese sitio, para mí fue frustrante, porque como sabrán, México es peligroso. Y ya el tema me estaba como atormentando. Cuando logro caminar en el sitio donde me ingresaron, había 69 venezolanos. Y las personas me ven y me dicen, oye, ¿qué hora es? ¿Qué día es? ¿Eres venezolano? Y yo le contesto, sí, soy venezolano. ¿Quiénes son ustedes? Sí, también somos venezolanos y acá nos tienen, no sabemos qué hora es, qué día es. Cuando de pronto veo a 10 niños, eran 10 niños, que los tenían en interiores. Me dicen que los tenían detenidos y no sabían por qué. Y yo pasé a esa sala. También, con ellos detenidos, sin saber qué había pasado, qué estaba pasando. ¿Cuál era el siguiente procedimiento? Y de pronto, bueno, comienzo a escuchar testimonio. Había una señora como de 65 años que me dice, yo vendí mi casa, vendí mi terreno en Venezuela. Esas que hacían escala en Panamá y de Panamá ingresaron a México, en Cancún, y estaban a la espera. Recuerdo que la señora me decía, vendí mi casa, vendí terreno. Y me quitaron los 10 mil dólares y aquí me tienen retenida, no sé cuántos días han pasado, no sé qué hora es. Angustiada con su hijo, porque estaba con su hijo. Y comienzo a escuchar todos los testimonios de cada una de las personas, que a otros les metían terror. De pronto viene nuevamente este chico, el chico que me lleva a proceder y me lleva al sitio. Y se para en la puerta y comienza a reírse y dice, ¿quieren seguir pasando trabajo, necesidad? ¿Quieren seguir pasando trabajo, necesidad? En Venezuela no hay una crisis, en Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay comida, hay medicamentos. Y ahí ya yo estaba racionando que era parte de la dictadura que vivimos. Y yo le digo, pero yo sé cuáles son mis derechos de emigrante y al menos déme una llamada o comunicarme con un abogado de mi embajada. Necesito avisarle a mi familia que estoy pasando por este procedimiento. Él no me dice nada, solo se reía. O le también comenté, o por qué motivo tienen a esos niños así, necesitamos que le den comida, vestimenta. Se fue riéndose, no me dijo nada. A los minutos después, comienzan a prender todos los aires acondicionados con mayores fríos y los mayores niveles. Era tanto el frío, tanto el frío, habían colchonetas con los peores olores, olía demasiado. Era un sitio que no estaba en las condiciones para tener a personas en un procedimiento. Los baños daban asco. Y pasan las horas. Yo sin saber qué estaba pasando, yo sin saber por qué motivo estaba allí. Era un delincuente, me preguntaba qué hice mal. Tantas cosas que se me pasaban en ese momento en la cabeza. Cuando de pronto vuelve otra vez el chico. Y yo le digo, oye, yo lo único que sé es que lo único que les pido de corazón, depórtenme. Pero no me deporten a Venezuela porque yo soy residente chileno. Y le digo, y si quieren revisen mi mochila de mano y miren mi cédula chilena. Porque cuando Migraciones me estaba entrevistando, nunca mostré mi cédula chilena. El chico me ve, me dice, me vuelven a sacar al pasillo. ¿Cómo que eres residente chileno? No me creían, se reían en mi cara. Cuando ven la cédula, cuando ven esta cédula. Esta cédula, cuando la ven, cuando la miran. Comienzan a revisarla y comienzan. Me vuelven a ingresar al sitio y comienzan con el corre-corre. Y de pronto me vuelven a sacar al pasillo y me dicen, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a regresar a Santiago de Chile. Y la única condición que debes aceptar es que nunca vistes nada de lo que vistes. Nunca hemos hablado nada de lo que escuchaste. Y la otra condición es que si tú llegas a hablar, te vamos a colocar en tu pasaporte una alerta migratoria. Para que no te dejen ingresar en ninguno, en no sé cuántos países me nombraron, no recuerdo muy bien. No sé de esta ley migratoria, de alerta migratoria. Y de pronto, con mi temor, obviamente, o quieren regresar al sitio. Entonces, para mí eso era un sitio de tortura. Un sitio que hasta ahora estoy psicológicamente enfermo. Siento miedo, no quiero salir del lugar donde estoy. Me da miedo todo en este momento. De pronto traen una hoja tapada donde me hacen firmarla sin yo leer que estaba firmando. Y de pronto, el chico, el mismo chico, me dice, vas a abordar un avión de Avianca. Al siguiente vuelo vas a hacer una escala en Lima. Pero ellos te van a seguir asesorándote hasta llegar a Santiago de Chile sin darme mi pasaporte. Solamente traía mi cédula chilena y sin ningún documento más. Me regresan mi mochila de mano donde me sacaron cosas personales. Donde se quedaron con 800 dólares míos. Que los tuve con tanto sacrificio. Subí al avión con mucho miedo porque en ese momento, en el camino hacia el avión, me decía, ¿Sabías que si hablas o dices algo, el avión se puede desaparecer? En cualquier parte del mundo estamos y te puedes desaparecer. Con la angustia, subo al avión apresuradamente. Me siento en el avión. Comienzo a temblar. Se acerca la tripulación. Me dice, ¿qué tienes? No quiero hablar del tema. Una chica, recuerdo a la chica, creo que era chilena. Estoy seguro que era chilena. Ella me dice, calma, tranquilízate. Todo va a estar bien. No sé si le informaron, no sé. Y de pronto, en ese transcurso de la ida al avión, cuando voy a abordar, el chico me dice, se coloca como en migraciones sin ninguna documentación y dice, los motivos por los cuales no te estamos dejando ingresar a México es porque sí tienes todos los requisitos, pero no eres el perfil que estamos requiriendo para poder ingresar a México o Cancún. Yo en shock. O sea, hicieron como si había recién llegado y me rechazaron. Después de estar 10 horas de tortura, no sé en sí cuánto tiempo en ese sitio, pero fueron más de 10 horas, pero yo calculo como 10 a bordo del avión. Llego a Perú, a Lima, aterrizo, con todas las mayores de las dudas, con querer buscar ayuda, con querer gritar. Ok. Llego a Santiago de Chile. Tuve que bajar con las personas encargadas de la tripulación de ese viaje. Me pasan directo a PDI, le entregan mi pasaporte a PDI, notifico que fue todo lo que pasó, di la explicación. Ellos tomaron un informe. Y como podrán ver, miren esto. Solamente tengo la salida y entrada de Chile. En ningún momento algo de rechazo, de portado, o sea, nada. Mi pasaporte pareciera como si nunca estuve en Cancún, México. Este fue el boleto de avión que me dieron para retornar otra vez a Chile. Y lo peor no es eso, lo peor es que el chico me decía, si quieres ve a Santiago de Chile, vuelves a entrar y te dejamos pasar. Después de todo lo que viví en ese momento, de todos los testimonios que escuché, después de todas estas cosas, miren, no busco hacerme famoso a través de un video. Solamente busco, me quedo preocupado por los niños que están en ese lugar. Me quedo preocupado por esas 69, 70 personas que están en ese lugar. Me quedo preocupado porque hay un área en ese sitio donde están torturando a los venezolanos. Me quedo preocupado porque sí hay una dictadura en Venezuela. Yo no soy hijo de ningún político, no tengo nada que ver ni con la oposición ni con el gobierno. Pero lo que sí quiero pedirte en este momento, por esas personas, que no sé qué está pasando con ninguna de esas personas, que por favor, por favor hagamos virar este video, que etiquetes, que compartas, que el mundo tiene que saber lo que está pasando en Venezuela. Que el mundo tiene que saber lo que estamos viviendo los venezolanos.